¿La norma legal lo permite? Cambiamos de tema. Hemos hablado del tema de la seguridad. Vamos a invertir 500 millones de dólares en fortalecer a la fuerza pública, a la policía, en comprar vehículos, motos, equipo de comunicación, dotación para seguridad, tanto chalecos como armamento o municiones. ¿Eco 9-1 también? Oiga, esto es importante. El Eco 9-1 no le están dando mantenimiento, que ya está pagado, pero no se lo están dando a las cámaras. No, de hecho hay cámaras, pero están dañadas. Y hay unas que no reciben mantenimiento porque no quieren. No han sido arregladas. Por supuesto. Y tuvieron el año anterior el presupuesto para poder invertir. No lo usaron. Nosotros vamos a arreglar el Eco 9-1 nuevamente para que funcione para la seguridad de nuestras familias. Bien, en el tema de la vialidad, usted nos decía hace un momento que vino desde Guayaquil hasta Cuenca, vía terrestre. Y seguramente se habrá dado cuenta de la situación que tenemos en las vías del austro del país. Es una situación que, a pesar de que han estado varios ministros, algunos ministros cuencanos en la época, ...deben seguir siendo públicas a menos que haya algún tipo de alianza público-privada que sea beneficioso para el Estado. Caso contrario, se mantienen públicas. ¿Qué va a pasar con CNT y con Banco del Pacífico, por ejemplo? Mire, el Banco del Pacífico lo han destrozado. El Banco del Pacífico era un banco que funcionaba, que daba rendimientos. Uno de los mejores bancos, que además hacía contrapeso. Ahora los bancos ponen la tasa de interés como les da la gana y no les permiten a los ciudadanos, al sector productivo, a la pequeña y mediana empresa, acceder a créditos productivos. Y nos tienen estancados. Vamos a fortalecer el Banco del Pacífico. Y si hubiera que venderlo, hay que venderlo al valor que valen libros, no al precio de una gallina apestada. Pero cuando se habla de créditos productivos, al menos en este gobierno, claro, es un crédito productivo con una muy buena tasa de interés, pero únicamente le prestan... Pésima, 15%. Únicamente le prestan 5 mil dólares. Y usted sabe que con 5 mil dólares para montar una empresa es casi imposible. ¿Cuál sería el techo que tendrían ustedes para ese crédito productivo? Bueno, desbarataron el Estado. Nosotros vamos a volver a crear a la CFN, que era una banca que te daba préstamos al sector productivo. Vamos a inyectar también allí 500 millones de dólares para que la banca pública pueda dar los créditos productivos a baja tasa de interés. Desbarataron la CFN. La vamos a volver a crear para el crédito productivo de la industria. Yo necesito generar empleo. El gran generador de empleo es la empresa privada, la industria. Estamos revisando un aproximado, puede ser entre 5 y 7%. 5 y 7%. Más o menos estamos definiendo esos valores. Similar a un hipotecario, ¿no? Mire, con ese valor, frente al 15% que te cobra la banca, ya se puede empezar a reactivar la economía. ¿Cuál va a ser el papel que tengan ustedes en su gobierno con el IES? La situación del IES también es una situación compleja porque desde hace algunos años la gente necesita acceder a medicamentos, al menos a medicamentos que están dentro del cuadro básico. No los tienen. La gente necesita acceder a atención oportuna porque si una persona, por ponerlo en ejemplo, tiene una enfermedad, necesita al menos ser tratada en una semana, 15 días o máximo un mes. Pero hay personas que tienen turnos hasta cuatro o cinco meses. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Qué va a pasar en el caso de que ustedes ganen las elecciones con la institucionalidad también que tiene el IES? Históricamente, el IES ha estado en el radar de los gobiernos neoliberales de la derecha para privatizarlo. Entonces, la estrategia es desbaratar y destruir el IES y que los afiliados, digamos, necesito un sistema que funcione y ahí sí viene la empresa pública y diga, después de que nos crean el problema, nos venden la solución, ven conmigo. Lo quieren privatizar entonces. Para mí la agenda es hacia privatizar el IES. Por eso lo han destrozado. Mire, el IES con la revolución ciudadana. ¿Y para usted la iniciativa es, la solución es privatizar o no es privatizar? Nunca, nunca, privatizarlo jamás. Sí, me entendí mal. No, 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 la derecha, los gobiernos de derecha siempre han buscado destrozar el IES para poderlo privatizar y hacerlo un negocio. Que, ojo, lo han hecho con las farmacias, las medicinas en el sistema de salud, dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública, dejaron a los hospitales sin medicina. Y, ojo aquí, el presidente Guillermo Lazo tenía un asesor a Don Oren, el principal accionista del grupo Difare, grupo farmacéutico, que no cobraba sueldo, tan buena persona, pero tenía incidencia sobre la política pública. ¿Qué hace este señor Cueva? Señor Cueva de Difare, sugiere la privatización de las farmacias. Es decir, nos causaron el problema y el problema era desbaratar al sistema de farmacias, dejar sin medicina los hospitales para privatizar las farmacias y beneficiar el negocio del señor Carlos Cueva, asesor del presidente de la República. ¿Ustedes van a mantener público al IES? Por supuesto que tiene que ser público, pues si es el sistema de pensiones de los ecuatorianos. Mire qué ha pasado en Francia, esa conmoción social que existe, es porque les tocaron las pensiones jubilares. ¿Cómo se sostiene el IES? Como ya lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se le entrega medicamentos oportunos a la gente y que no se demore tanto tiempo en esos trámites engorrosos que se tienen compras públicas? No, no señor. Nosotros ya lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hacíamos las compras masivas, porque no es lo mismo comprar una aspirina que un millón de aspirinas. Pero si lo que dice usted es que hay ineficiencia en este gobierno, que esa ineficiencia no va a haber en el gobierno de ustedes. Ineptitud y ineficiencia en todo, pero desbarataron al CERCOP, desbarataron el sistema de compras públicas, desbarataron todo el sistema de compras a nivel nacional. ¿Garantizan que la gente pueda recibir atención en menos de un mes? Ya la recibieron, ya la recibieron. En el gobierno de la Revolución Ciudadana el abastecimiento de medicinas era sobre el 92%. Ahora no llegan ni al 30%. La gente decía, me dan paracetamol. Ya no hay ni paracetamol. Pero aquí hay un punto importante. ¿Cómo se sostiene el IES, queridos ciudadanos? Cuando nosotros recibimos el gobierno, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, lo recibimos con un millón y medio de aportantes. ¿Qué hicimos? Generamos fuentes de empleo. Al generar empleo de calidad, más que duplicamos el nivel de aportantes. Tres millones y medio de aportantes al IES. Yo tengo ahorita una alta tasa de desempleo. Tengo que generar empleo. Al generar empleo de calidad, genero automáticamente aportaciones al IES. Se sostiene el IES. Se mejoran los servicios. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, el IES, daba créditos hipotecarios, quirografarios, hicimos hospitales, centros de salud, equipamiento de primera, atención digna, ampliamos cobertura. Y no pasaba nada. Todo estaba funcionando bien. Ahora lo desbarataron. ¿Es necesario que el gobierno nacional aporte con recursos al IES, con ese 40% que el gobierno nacional entrega al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Ojo, esto es importante. Sin ese 40%, hicimos todo lo que le mencioné. Sin ese 40%, nosotros convertimos al IES en una institución en la que gente de clase media y clase alta se afiliaba al IES voluntariamente, porque funcionaba el sistema. ¿Qué va a pasar con el talento humano que se tiene en los distintos hospitales del país? No le voy a mencionar la fuente, pero menos acá en la ciudad de Cuenca hay algunas fuentes internas de ese hospital que nos mencionan, que hay mucha gente administrativa, pero se necesita más gente en enfermería, más médicos. Y no solo pasa en Cuenca, pasa a nivel nacional, Yamil. Tienen contratado más gente en la parte administrativa que en la parte médica. ¿Cómo van a controlar eso? Hay que hacer una depuración también. Pero hay, mire, en el sistema de salud hasta el año 2021 despidieron 6 mil personas del sistema de salud entre médicos, técnicos, enfermeras. ¿Qué hay? ¿Y ahorita qué tienes? El personal de salud en el desempleo y los ciudadanos necesitando que nos atiendan. Primero, deben ser reintegrados al sistema de salud todos aquellos médicos que ganaron acciones constitucionales y que rompiendo todo Estado de Derecho o no los han devuelto a su puesto de trabajo. Aquellos que ganaron concursos, aquellos que estuvieron en la pandemia y ya estaban en proceso de ser reintegrados, nombramiento permanente. Así daba la ley y ellos tienen que volver a tener su nombramiento permanente. Una. Dos, ver las necesidades. Nosotros necesitamos de emergenciólogos, anestesistas, traumatólogos. Para una cirugía por un choque de un vehículo donde un joven se rompió la cadera. Tres semanas. Ya, pero suplicando. En dos semanas lo operaron. Bien, avancemos con el resto de temas. ¿Cómo van a hacer ustedes para que las distintas empresas, las distintas instituciones tengan coordinaciones que se puedan manejar decisiones directamente desde las coordinaciones zonales? Las decisiones actualmente se las toman desde Quito y eso afecta al resto de provincias del país. ¿Cómo van a evitar ustedes el centralismo que se tienen? El centralismo. ¿Usted se acuerda cuando decían exceso de gasto público, Estado obeso? Bueno, 24 horas al día, 7 días de la semana, todos los medios de comunicación replicaban que el gobierno de la Revolución Ciudadana tenía exceso de gasto público, exceso de funcionarios, exceso de burocracia. Bueno, querido Azuay, querido Cuenca, esas eran las coordinaciones zonales que desconcentraban el trabajo y que a ustedes les daba la facilidad de poder tomar las decisiones de Azuay en Azuay, de Cuenca en Cuenca, y no tener que ir hasta Quito para solucionar un tema de un documento. Esas eran las coordinaciones zonales que desbarataron. Para cambiar eso ustedes entonces. ¿Qué es lo que está pidiendo la población para comenzar? Por un lado dijeron que era exceso de gasto público, Estado obeso. Ese exceso de gasto público también es. La policía que nos falta, el equipamiento de la policía, el equipamiento para los médicos, los médicos que despidieron, no se dieron cuenta los ciudadanos y cayeron en una mala información, en una agenda de ciertos medios de comunicación que solo buscaban desbaratar el Estado. Y hoy día eso nos cuesta, llorar lágrimas de sangre porque matan a nuestros hermanos al negarles el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad y que destrozan el tejido productivo cuando no pueden solucionar los problemas en Azuay porque también quitaron los funcionarios de las coordinaciones zonales. La gente se está yendo todo el tiempo del país. Doscientos mil ciudadanos han salido. Es una situación sin precedentes también en el país. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar esa situación? Mire, las dos veces que nos ha dejado de herencia es la migración, el dolor, el sufrimiento y el destrozo del país. Lo que hay que hacer primero es volver a Ecuador un país seguro. Primero, seguro. ¿Qué están diciendo las embajadas a nivel internacional? Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. No viajen a Ecuador y con eso matan el turismo, el sector hotelero, el empleo. Todo eso vamos a tener que recomponerlo primero con seguridad, segundo, con la inversión pública de calidad, empujar a la empresa privada para que genere empleo y empezar a levantar al país. ¿Qué van a hacer con los malos extranjeros, migrantes también que están en el territorio nacional? Y que en algunos casos cometen actos delictivos. Lo que se hace con cualquier persona que cometa un acto delictivo tiene que llevar un proceso judicial, es ir preso. Y por si acaso siempre me preguntan, ¿usted va a dejar que ingresen los venezolanos? Y siempre les digo, si están yéndose, se están yendo los ecuatorianos porque el país es inseguro. Se es por condición de vida tienen en Venezuela que en Ecuador. Y el discurso fue, cuidado nos convierten en Venezuela. Señores, en Venezuela se vive paz, no la delincuencia que estamos viviendo aquí. Por eso se están yendo los venezolanos. No nos alcanza el tiempo para más. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Lo más triste es que se están yendo los hermanos ecuatorianos. En un recorrido, una niña de nueve años, de la edad de mi hijo, me abrazó fuerte y no me soltaba. Y lloraba porque sus padres se acababan de ir. Eso no puede pasar. Se rompen las familias, caen en depresión, enfermedades psicológicas, suicidios. Es urgente recuperar el país y devolver un futuro, una esperanza, la dignidad. Que dejen de romperse las familias, que dejemos de morir en las calles, que volvamos a un país de paz. Y a eso es lo que estamos llamando desde la Revolución Ciudadana. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias, Yamil. Un saludo a todos. Gracias también a todos ustedes, amigos. Con esto estamos despidiendo esta emisión de esta tarde a través de GEMD, el Grupo de Medios de Comunicación Digitales. Gracias a todas las personas también que nos han seguido a través de esta transmisión. Y con nosotros será hasta el próximo lunes a las ocho de la mañana. Que pasen bien.